Él es el recién estrenado presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen Jamón de Teruel. Carlos Mor esta semana ha visitado la institución por primera vez, desde que asumiera su cargo el pasado viernes, para presentarse a los trabajadores y también para asegurarse de que se atienden los compromisos de pago más urgentes. ¿Cómo se fragua la idea de que él sea el presidente de ese puesto? A ver, a mí también. Si el miércoles por la noche me dices que yo iba a ser el presidente de la DEO el viernes, pues de hecho, a ver, que has bebido mucho esta noche tú, ¿no? A ver, el tema es que se produce el jueves, empiezo a recibir llamadas de muchas partes del sector del Jamón, lógicamente, en principio, te tengo que decir que mi posición era que no, porque, lógicamente, yo ya había planteado mi salida en la Confederación, en el que, como vosotros bien sabéis, convoqué las elecciones porque entendía que hay que cumplir los estatutos y, desgraciadamente, no se presentó nadie y he tenido que tener que continuar un tiempo y, hombre, meterme en otro tema en el que, de alguna manera, le iba a quitar mucho tiempo a mi empresa, pues la verdad es que no estaba muy por la labor, ¿no? Pero, bueno, mucha insistencia, muchísimas llamadas de muchos sectores económicos, de Aragón, de Teruel, del sector... Y, bueno, pues te tengo que decir que yo la decisión no la tomé ni siquiera ese jueves, la tomé el viernes a las nueve y media de la mañana, es cuando yo di mi conformidad, ¿no? Nada más tomar la posesión de su cargo, Mora anunció que en su primera actuación como presidente precisamente sería esa, la de visitar el Consejo Regulador para saber qué hace cada persona y poner en valor a la gente que está trabajando allí. De la misma manera, quiso asegurarse de que, a pesar de los cambios orgánicos, la institución está haciendo frente a sus compromisos más inminentes y, sobre todo, el que atañe al pago de nóminas y de proveedores. Ahora es que, bueno, pues hemos pasado una situación de crisis importante en este país que le ha afectado también, como no puede ser de otra manera, al jamón. Y, bueno, lo que tenemos que intentar es, sobre todo, como está pasando en todas las partes económicas de este país, yo creo que no debemos de seguir cayendo en los errores del pasado y tenemos que intentar buscar mercados en el que, ante una situación económica adversa dentro de nuestro país, entre comillas, tengamos garantizado el funcionamiento porque el mercado exterior, digamos, no funciona bien. Yo creo que, teniendo el mejor jamón de pata blanca del mundo, creo que lo que tenemos que intentar es ponerlo precisamente en el mundo y que, lógicamente, la gente nos compre y, sobre todo, esto le dará una estabilidad muy importante al sector, desde abajo hasta arriba, porque lo bueno que tiene este producto es que es un producto transversal, o sea, desde el sector primario, desde el que está produciendo el cereal para darle el pienso al cerdo, hasta que está cuidando los cerdos, el que lo sacrifica, el que lo filetea, incluso el que lo está secando. Yo creo que esto genera una economía muy importante y, en este tema, como tú decías al principio, de la despoblación, esto sirve mucho para sentar mucho a la gente en el territorio y, sobre todo, yo animo mucho a los jóvenes que, de verdad, se metan en este sector. Es un sector tremendamente dinámico, es un sector que te puede dar muchas satisfacciones el invertir hoy por hoy en todo lo que tenga que ver con el sector del jamón de eliminación de origen y lo que sí que tenemos que intentar es subir esa cifra de jamones que estamos produciendo de la eliminación de origen. Siempre con la única condición de que tenemos que mantener y si podemos subir la calidad de nuestro producto y, sobre todo, que los consumidores entiendan que comprar el jamón de Teruel, lo compren donde lo compren, sea de quien sea, tiene una garantía de calidad tremendamente garantizada. Yo creo que ese es el objetivo en el que todos debemos trabajar y eso es lo que me voy a intentar ocupar y empeñar para que así sea. Así pues, con nuevo presidente, la denominación de origen del jamón de Teruel comienza una nueva etapa con las cuentas saneadas. Se afirma, aunque hay un proceso en los juzgados de Teruel que tiene como misión precisamente eso, dar fe de que las cuentas del Consejo están saneadas.